Música Ahí viene toda la gente Armada hasta los dientes Les pegaron donde duele Muy descaradamente Defenderá sus derechos Muera todo el mal gobierno Música En tu cara te lo digo Eres un perro mañoso Mi pobre pueblo querido Tus lujos siguen pagando Largate a Peña Nieto No sé qué estás esperando Música ¿Dónde están los cuarenta y tres? Perro, Catrín, pendejo Miles desaparecidos Muchas familias llorando Ojalá nunca te pase Lo que ellos están pasando Mi gente agarro las armas Junto a los de Tepejillo Estos se rifan la vida Pues no conocen el miedo Si te metes con nosotros Seguro saldrás perdiendo Música ¿Dónde están los cuarenta y tres? Música Música Perro, Catrín, pendejo Música 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 Ojalá nunca te pase Música Lo que ellos te están pasando Música 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 Música